Hoy en día en el mundo has reducido la palabra relación a esto. Relación significa entre dos cuerpos. Cuando la haces tan basada en el cuerpo, después de un tiempo, la gente se aburrirá de ti. Antes de que formes cualquier relación, de cualquier tipo, debes establecer esto. Dale una oportunidad y mira. La gente, desafortunadamente, desafortunadamente, está acabando con su vida por varias razones. Incluso los niños han comenzado a suicidarse. Niños menores de 13 años suicidándose. Esto no es nada bueno. Pero, si la gente pone fin a su vida a causa de una relación, si hablas de un Romeo y una Julieta, quienes estaban en un cierto estado de romance, que sintieron que es mejor morir el uno por el otro que vivir el uno para el otro. si hubieran vivido, no sabemos. Todo lo que habría pasado. Muchas cosas pueden pasar, ¿sabes? Desafortunadamente, muchas grandes relaciones no siempre llegan a un gran final. Porque, ya sea por suicidio o por causas naturales, uno de ellos morirá. Pero, las emociones se disparan hasta el punto en el que quieres quitarte tu propia vida, lo cual es mejor que querer quitarle la vida al otro. Sí. Cuando la gente, sus emociones se disparan, algunos quieren quitarle la vida a la otra persona. Algunas personas quieren quitarse su propia vida. Quitarte tu propia vida no es algo bueno, pero un poco mejor que quitarle la vida a otro. ¿No? Porque no es tu asunto decidir si otros deben vivir o no. Así que, dejando las bromas aparte, es terrible que personas que se conocen desde hace tiempo, personas que parecían haberse entendido, personas que han compartido cosas maravillosas entre ellas, se vuelvan tan desagradables entre sí. Puede que no todo el mundo se suicide. Pero muchas, muchas personas se vuelven súper desagradables sobre el otro. Pero mucha, mucha gente se vuelve súper amargada con el otro. esto se debe fundamentalmente a que tú quieres que el otro te sirva de alguna manera. cuando te niegan eso, te enfureces. así que, tú quieres que alguien más comparta. en el momento en el momento en el momento en el momento en que entra esta idea, debes entender, has sembrado semillas de conflicto. cuando va a estallar, cuando va a estallar, mal de manera externa o que se pudra por dentro y continúe para siempre es otra cosa. Pero terminará. Pero terminará mal. La relación, en primer lugar, no sé cuándo te occidentalizaste tanto, que para ti hoy en día la palabra relación significa, debe ser una relación basada en el cuerpo. ¿Por qué? Hay varios tipos de relación. ¿Tengo yo una relación con todos ustedes ahora mismo? No del cuerpo. Pero sigue siendo una relación, ¿no es así? Así que en este país, cuando decíamos relación hace algún tiempo, excepto para quienes vienen de las ciudades ahora, cuando decíamos una relación nos referíamos a nuestros padres, nuestros hermanos y hermanas, nuestros amigos, tal vez un marido, tal vez una esposa, tal vez hijos, tal vez una variedad de relaciones. Pero hoy en día en el mundo ha reducido la palabra relación a esto. Relación significa entre dos cuerpos, algo con el cuerpo. Esta es una forma muy pobre de entender una relación. Esto es una importación estadounidense. Estoy seguro de que Mumbai y Delhi se han tomado esto a lo grande. Los jóvenes en Facebook se han lanzado a ello, pero si vas a la ciudad de Chennai o Coimbatore y dices relación, te preguntarán ¿qué relación? Porque tenemos muchos tipos de relaciones. Tenemos relaciones comerciales, tenemos hermanos y hermanas, tenemos amigos, tenemos padres, tenemos pareja, variedad de cosas. Pero en tu mente, si ha vuelto así, relación significa entre un hombre y una mujer, o tal vez hoy tantas otras cosas, lo que sea, pero esencialmente basada en el cuerpo. Lo que esto significa es que estás retrocediendo. ¿Crees que ninguna relación vale la pena, a menos que dos cuerpos estén de alguna manera conectados, ya sea por el cordón umbilical o de otro modo? De alguna manera deben estar conectados, solo entonces la relación es valiosa. Esto es un paso hacia atrás. Primero quiero que cambies el significado de una relación. Hay variedad de relaciones que podemos mantener en nuestra vida, y deja que sea así. Así que esencialmente estás hablando de diez o quince años, significa una relación física. La física no es la única relación. Hay muchos otros tipos de relaciones de las que un ser humano es capaz. Relación física solo para otras criaturas. No son capaces de conectarse en ninguna otra manera excepto su cuerpo. ¿Sí? Sí o no. Otras criaturas no saben cómo conectarse con nada, a menos que se conecten con su cuerpo. Un ser humano es capaz de conectarse de muchas maneras diferentes, no solo con el cuerpo. Ahora, esta no es una relación de cuerpo. Esta no es una relación de sangre. Esta es una relación de luz. Nunca en mi vida tengo ni siquiera que llegar a tocarte, pero aún así hay una profunda relación. ¿Sí o no? No sé cuántos años has estado aquí. Espero que no te suicides por tu relación conmigo. Estoy seguro de que no lo harás. Así que, cuando la haces tan basada en el cuerpo, el interés por el cuerpo desaparecerá después de algún tiempo. Si mantienes el cuerpo como la prioridad de tu vida, al principio puede ser una atracción. Después de un tiempo, no importa la forma que tengas, la gente se aburrirá de ti. Quiero que sepas esto. A menos que incorpores otras dimensiones de ser humano. Las cosas pueden salir mal. Las cosas pueden salir mal por un millón de razones diferentes, ¿de acuerdo? Pero esta amargura de querer matar al otro, o de querer matarte a ti mismo. Matarte a ti mismo puede suceder por impotencia, no necesariamente por odio. La ira y la impotencia pueden llevarnos a matarnos. Algo nada agradable. Así que, antes de que formes cualquier relación de cualquier tipo, debes establecer esto. ¿De cuántas maneras puedo contribuir a la otra persona? Si este es el único objetivo, si tú, oh, pero Sadguru, si me pongo a contribuir, si ellas no dan nada, entonces no tienes una relación. Tú has llevado el mercado a tu casa. ¿Cómo obtener más? ¿Cómo dar menos y recibir más? Es un mercado. ¿No es así? En el mercado se considera inteligente. Si das menos y tomas más. Si quieres una relación genuina, debe ser. ¿Cómo te puedes desbordar? Y que no importe, porque es en el dar donde está la plenitud, no en el tomar. Pero, Sadguru, si ellos explotan, entonces no deberías estar en una relación con semejante persona. ¿Sí? Ahora, pero no lo puedo evitar. ¿Qué significa? Tienes tus necesidades. Para satisfacer tus necesidades, te has metido en ella. Debes estar simplemente agradecido porque alguien satisface tus necesidades. No. En realidad, fuiste allí para satisfacer tus necesidades. Pero ahora actúas con magnanimidad, como si sin ti no pudieran vivir. Y las cosas saldrán mal un día, cuando las cosas salen mal. O quieres matarlos, o matarte a ti mismo. No es necesario. La muerte llegará de todos modos. Sí. Solo tienes que esperar. Para todo lo demás, tienes que hacer algo. Para morir, solo tienes que esperar. Todo lo que recoges, tu riqueza, tu casa, tus relaciones, todo, es algo que recogiste en el camino y que dejarás caer en el camino. O lo dejas caer tú, o lo dejan caer ellos. No hay necesidad de convertirlo en una tontería tan amarga. Puedes dar un paso atrás y hacer algunas concesiones. Pero no. ¿Cómo puedo hacer una concesión? No puedo. Si no te puedes doblar, te tienes que romper. ¿No es así? Porque las relaciones se formaron para satisfacer tus necesidades. ¿Sí o no? Si entiendes esto siempre, tendrás gratitud, no ira, no amargura. Todo lo que ha ocurrido es un cambio de escenario. Si todavía tienes tanto amor hacia ellos, debes conceder. Si no tienes amor por ellos, debes alejarte y hacer tu propia estupidez. ¿No es así? ¿Sí o no? Si tienes amor por alguien, vale la pena conceder cada maldita cosa. Si no tienes amor por ellos, es mejor que te alejes, porque lo contrario se volverá obsceno. Estar en demasiada proximidad, sin la necesaria lubricación del amor, hará las situaciones muy obscenas. Antes de que se vuelva obscena, es mejor que se tome distancia. Así que si crees que realmente quieres poner un mundo de por medio entre tú y la otra persona y quieres suicidarte, te diría, ¿por qué no esperas? Porque de todos modos ocurrirá. ¿Cuál es la prisa? Y puede que te vaya genial sin la otra persona, quién sabe. Dale una oportunidad y mira. a esta persona, ¡Suscríbete al canal!